Mi invitado de hoy nunca quiso ser actor. Conocía las fenurias y la precariedad de quien se tiene que ganar la vida actuando. Se hizo historiador y escritor, pero a pesar de todo no logró evitar que la vida le convirtiera en un actorazo. Hoy conversamos con Carlos Bardem. Carlos Bardem, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Tengo que empezar, digamos, por la distopía en la que vivimos. ¿Tú te habías imaginado alguna vez que vivirías una pandemia mundial? Bueno, una catástrofe al baumerset en cotidiana siempre te sorprende. Ninguno estamos preparados para vivir una catástrofe. Yo siempre pienso que quizá mi formación como licenciado en historia me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Realmente las pandemias no son nuevas, las pandemias han existido siempre. De 1917 o 1918 al 21 murieron 50 millones de personas por la gripe española, hace relativamente poco de eso. Y las pandemias están ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos tendencia, el ser humano tiene tendencia, quizás es un psicologismo básico, a olvidar los dramas para poder seguir tirando hacia adelante. ¿Esto es una distopía? Sí. Esto es también un examen feroz al sistema en el que vivimos. Yo a los 57 años no me considero un señor especialmente negativo o pesimista, pero yo cuando oía aquello de saldremos mejores, me decía, bueno, saldrán mejores los mejores y saldrán peores los peores. Y en estas situaciones terribles, dramáticas, es cuando se ve lo mejor y lo peor del ser humano y cuando se ve lo mejor y lo peor de un sistema, de una globalización que se sostiene sobre la precarización de miles de millones de personas. Cuando tú tienes que confinar a miles de millones de personas, hay unos que se confinan mejor que otros. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir en una casa muy cómoda, muy amplia, con mi pareja. Yo me he dado cuenta que ya vivía casi confinado. O sea, mi vida ha cambiado muy poco y podría estar en mi casa sin salir tranquilamente mucho tiempo, pero la mayoría de las personas no viven esa realidad. La mayoría de las personas viven, en el caso de España, además el problema de la vivienda es sangrante. Viven en pisos muy pequeños, sin posibilidad de aislarse, condenados a salir a trabajar. Un país que yo también conozco mucho, he trabajado mucho allí, pero es extensible al resto de Latinoamérica, es México. Bueno, tú en México no puedes confinar a la gente. Allí tienen que salir día a día el 60 o el 70% de la población, tiene que salir todos los días a la calle a buscarse el taco, como dicen ellos. Bueno, entonces, cuando llegan estas pandemias y estas situaciones, que son cíclicas, insisto, en la historia, tenemos que, por supuesto, tomar las medidas que se puedan para controlarlas, para limitarlas, para superarlas, pero tenemos también que tener claro en la cabeza que no son fenómenos nuevos, son fenómenos que se repiten cíclicamente en la historia. Cuando empezó el confinamiento, yo rebusqué la biblioteca porque lo tenía, digo, voy a, voy, y lo había leído hacía muchísimo tiempo para un trabajo en la universidad, y lo retomé, el diario de, el diario de la peste, de Daniel Defoe, que está escrito en 1776, pero habla sobre la gran peste de Londres de 1665. Bueno, cuando tú lees las primeras 40 páginas de ese libro, eso podrían ser la información que veíamos todos los días en nuestros telediarios. El cierre de las primeras residencias, como gente que tiene prohibido desplazarse, abandonar a Londres y se va a sus condados de Sussex, Surrey, no sé qué, dejando atrás a los trabajadores abandonados. Era impresionante ver cómo en 1776 Daniel Defoe describía de una manera quirúrgica cómo estas grandes pandemias son siempre un examen de lo social, un examen de las organizaciones sociales, aparte de una crisis sanitaria propuesta. Luego volveremos a eso. A mí me interesa mucho en estas entrevistas empezar por el principio, empezar por la infancia. Claro, con tu apellido, mucha gente podría pensar tú naciste para la interpretación. Sin embargo, a mí me han contado que era un poco al contrario. O sea, que, digamos, una de las principales conclusiones de tu infancia es que no querías ser actor. O sea, que habías vivido una situación familiar, pues a veces muy difícil y con mucha precariedad, y asociabas la interpretación a la precariedad económica, y no era eso lo que más te motivaba. No, no, yo oía la palabra actor o actriz y salía corriendo para el otro lado. Por eso fui a la universidad, me licencié en Historia y desempeñé en diversos trabajos en mi vida, muy variopintos, pero que luego me han servido para ser la persona que soy. Auxiliar de vuelo, cámara. Auxiliar de vuelo, de muchas cosas. Yo he trabajado en muchas cosas. Sí, yo, mi madre es una señora que le llegó el reconocimiento profesional, no el profesional, ella era lo que siempre se ha dicho en nuestra profesión, una actriz de la profesión. O sea, una actriz que fascinaba a sus compañeros, una actriz que era muy respetada como intérprete entre el colectivo de actores y actrices, pero que no había tenido un gran éxito que la colocara de cara al público. Eso le llegó muy tarde a mi madre. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto de días llanes. Con lo cual, a mi madre, yo, que soy el mayor de los tres hijos... Que tú sabes que esa peli se rodó en mi barrio, un fontarrón. Claro. Yo me acuerdo perfectamente cuando se rodaba, que volvía del instituto, que a veces nos paraban, entonces las veíamos a las dos, a Victoria y a ella, es la hostia. Pero yo soy el mayor de los tres hermanos, entonces yo, digamos, pues, lógicamente, por cronología soy el primero que es más consciente del asunto. Y yo viví lo absolutamente precario y lo absolutamente falto de enamor que es la profesión del actor o de la actriz cuando no tiene trabajo. Mi madre era una señora que durante años, pues, yo la veía dormir dos horas porque compaginaba una sesión en una película de Ozores, con una sesión en un Estudio 1, con un café-teatro, con una función... Era una mujer que no paraba de trabajar. Gracias a sus ovarios, nosotros nunca pasamos hambre, pero en mi casa, pues, yo he comido y he cenado macarrones... Con tomate solís. Con tomate solís. O sea, nunca nos sobró de nada, pero nunca nos faltó de nada. Pero yo veía a mi madre, la angustia de mi madre de que no sonara el teléfono y yo dije, esto no lo quiero, esto para mí no lo quiero. Bueno, la vida da muchas vueltas. Yo luego tuve la oportunidad de ponerme delante de una cámara y efectivamente luego resulta que, claro, al final, tanto mi hermana Mónica como Javier como yo nos hemos criado en camerinos de teatro y en sets de rodaje. Entonces, quieras que no, cuando en esa edad en la que eres una esponja y te impregnas de todo, nosotros crecimos viendo actuar a los mejores actores de un periodo, para mí, glorioso, de la escena de este país, viendo a Bódalo, viendo a Rodero, viendo a Marsillac, viendo a no sé qué, viendo a actrices fabulosas como María Luisa Ponte, como Lasquerino, o tal. Y entonces, claro, de repente eso lo tienes almacenado en algún lado. Cuando llegó la oportunidad de ponerme delante de una cámara que fue con... La primera película que yo hago, que además soy muy injusto porque nunca la cito, como la primera película que yo hago, es una película que se ha dado más que Amor Frenesí, que dirigían Albacete, Menkes y mi primo Miguel Barden. Nunca la considero demasiado porque hacía de encargado de un pub... Pero que era ya tu trabajo. Del cual yo había sido encargado. Que hacías un poco de ti mismo. Sí, entonces lo enfrenté desde la absoluta inconsciencia. Y aparte, la mitad del metraje era una fiesta de disfraces y yo me la pasaba vestido muñeco de corcho. O sea, que era una cosa como, ya no me lo tome muy bien. La segunda fue Perdita Durango, que en su momento sí fue la película más clara del fin español. Y que era en inglés. Y bueno, yo llegué allí... Cuéntame, ¿cómo acabas tú en Perdita Durango? Pues eso es muy curioso, porque Perdita Durango primero iba a tener un casting absolutamente distinto. Y entonces Álex de la iglesia me dice, tú tienes cara de mexicano. Das el pego, sí, sí. No, y el pego de, puedo decirme sueco, no, pero de Río Grande para abajo, he hecho bastantes papeles de distintas nacionalidades por ahí. Y hablas inglés, digo, sí. Vámonos a México. Bueno, en aquella época he estado muy... Cuando Álex me comentó esto la primera vez, mi hermano no iba a hacer la película todavía. Iba a ser Benicio del Toro. Luego, me cambiaron las cosas y mi hermano y Rosy Pérez fueron los protagonistas. Bueno, bueno. Yo me fui allí, pero yo... Yo lo que me atraía sobre todo de esto, primero era la... Yo siempre tenía una pasión por el viaje. Por una forma muy concreta de viajar. Y me ofrecían la posibilidad de hacer un viaje acompañado de mi hermano, ideales de la iglesia, que en aquel momento cualquier... Bueno, y todo el resto del equipo estábamos todos patarnos en aquella época, y entre México y Estados Unidos. Entonces, yo realmente llego a la película, le digo que sí, desde la absolutamente incoherciente, de una manera absolutamente incoherciente, porque me fui a Ediciones Bale y les dije, oiga, mire, a mí me han contratado para una película, a mí lo que me gusta de verdad es escribir. Yo les ofrezco escribirles un diario gonzo, una especie de periodismo allí de periodista empotrado en un rodaje, que va a ser una locura, ya se lo garantizo yo, y hacer un making of, un diario de rodaje, y también al mismo tiempo un libro de viajes en la frontera entre México y Estados Unidos, que me parecía fascinante. Me dijeron que sí, entonces yo me fui con la cosa de, bueno, que bien me lo voy a pasar, voy a escribir un libro. Alex de la Iglesia, que si nunca le estaré bastante agradecido por esto, apostó por mí, luego yo creo que él pasó mucho susto, porque yo en mi primera escena, en esa película, es una en la que estoy en un jardín de una mansión que era en la casa de Emilio Fernández, con un actor llamado Don Stroud, que en aquel momento había hecho 450 películas, en un secundario mítico de Hollywood, rodando en inglés. Y Don Stroud, mientras yo le contaba no sé qué, él tenía que beber zumo de naranja. Bueno, yo llegué allí convencido de tal, acción, y no había manera de que dijera lo que tenía que decir. El pobre Don Stroud se tuvo de beber como dos litros y medio de zumo de naranja, casi me lo cargo a este señor, casi una descomposición gástrica. Pero bueno, luego fuimos, fuimos superando los obstáculos, y sí, de alguna manera, de alguna manera fue un momento en el que algo hace clic en mi interior, y digo, bueno, es que realmente esto es apasionante, y realmente, una vez que ordeno mis miedos, y empiezo con la ayuda inestimable, por supuesto, de mi hermano, porque a mí es un referente actoral fundamental, empiezo a tener unas rudimentarias herramientas, pues eso empieza a ser en un proceso mucho más bonito, mucho más gozoso. Ahora, es un trabajo que lo hice desde la más absoluta inconsciencia, estábamos todos bastante inconscientes en aquel momento, pero la película está ahí, la película la verdad es que es una barbaridad, es muy punky, pero es muy divertida. Totalmente, yo creo que Alex de la Iglesia tiene, a mi juicio, la desgracia de que el día de la bestia es insuperable, y luego todas las cosas que ha hecho después, que son excelentes, y que se ha atrevido con cosas que nunca nadie se había atrevido en el cine español, o sea, como el reflejo del feísmo español, ritmos tarantinianos, que ningún director aquí había hecho, y aparte, yo creo que, o sea, creo que tu cara entra en ese mundo, o sea, que es como... Yo creo que Alex es genial, es excesivo, Alex tiene una cosa que es maravillosa, que es que es autor, o sea, tuvo la película de Alex de la Iglesia, solo la puede hacer Alex de la Iglesia, y son películas barrocas, excesivas, en algún momento absolutamente geniales, pero esa misma exuberancia le lleva a que en algunos momentos no llega a conseguir esa excelencia absoluta, pero siempre hay algo maravilloso en las películas de Alex. Y luego, además, Alex, que, bueno, es una persona muy conocida en este país, pero yo lo digo, Alex es una persona de una cultura enciclopédica extensa y maravillosa, y entonces es un tipo que tiene una cantidad de referencias a la hora de crear sus historias, porque desde el cómic y lo más tarantinesco, se ha visto todo el cine del mundo, pero luego tiene una formación casi tomística, filosófica, o sea, es un bordeusto, es un señor con una cultura apasionante, y yo en las películas de Alex, en unas más que otras, encuentro referentes muy claros de algo que recorre siempre nuestra cultura y que se ejemplifica muy bien en Solana, en esa negritud, en esos claroscuros de Solana que no tienen nada que ver con los caravallos, es el tenebrismo de lo grotesco. Eso es, la comedia negra. Exacto. En España, y sería un bonito debate de dónde nos viene todo esto, pero hay una vena tenebrista. Claro. Pero grotesca. Claro. No es ese claroscuro que sirve para enlanzar, para relanzar, ensalzar la luz, sino que es la, 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 la arruga profunda, la sombra profunda de la máscara. Es el Bajin Klan. Bajin Klan, por supuesto, y Alex es alguien que tiene todo eso en la cabeza. Zelda 211. Aquí me interesa el trabajo actoral, que yo no he vivido nunca en Colombia, pero me parece puto increíble que lograras hablar así. No sé qué te han dicho los colombianos de si eso ayer resultaba verosímil o no, que tengo entendido que te pusiste a trabajar con un preso para, para pillar ese acento. Y que además, para hacerla, aparte de que se utilizan muchos extras del penal de Salamanca y de, y de un centro de reinserción y no sé qué, digamos, hacéis un trabajo para convertiros en presos verosímiles, que eso no es nada fácil. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, yo es un trabajo del que estoy muy satisfecho, a mí me cambió la carrera como actor, hay un antes y un después para mí con Zelda, es un trabajo pésimo de acento. Sí, lo que te dicen los colombianos, joder, pues. Pero además, tiene una explicación, y yo soy un actor que soy famoso entre mi profesión porque he trabajado en prácticamente todos los acentos de Latinoamérica, he hecho películas en argentino, en argentina haciendo de argentino, que eso lo clavo, haciendo de peruano, haciendo de colombiano, luego he tenido oportunidad de hacerlo, pero ese precisamente no era bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo muy buen oído para los acentos, los acentos no es solo los eseos y tal, clavar bien un acento tiene mucho más que ver con entender la mecánica de ese hablar, digamos, la partitura. Los españoles hablamos hacia abajo, los latinoamericanos se quedaban hacia arriba. Entonces yo, por ejemplo, en México, es una cosa que siempre cuento, en México a mí me representa una muy buena agencia de representación, Talent Underworld, que tienen allá los actores y actrices que le llaman talentos. Entonces tú metes a la página de Talent y pones talentos internacionales, y entonces están la gente que llevan de fuera de México, y digo, talentos nacionales, Carlos, a mí me venden como actor mexicano, yo en México ya hago hasta centros regionales, pero ese precisamente no fue un gran trabajo y si verla, creo que es un buen trabajo de actor, pero yo ahí tenía un hándicap. A mí me vendiste la moto, pero yo ahí tengo un hándicap. Cuando yo ruedo en México o en Latinoamérica, que he trabajado muchísimo allí, suelo ser el único español del club, del equipo. Entonces entro en un proceso de inmersión lingüística, yo durante 24 horas al día adopto el hablar, y esté rodando o no esté rodando, yo me pongo a hablar en México, esto lo rodábamos en un penal en Zamora, y entonces, claro, yo cuando decían corte, pues estaba ahí Luis Tosar, que es como un hermano, Alberto Amán, que nos hicimos hermanos, Luis Zaera, Vicente Romero, un montón de amigos, y diverso paisanaje, y era incapaz de mantener el acento, o sea, en esa película mi personaje habla como paisa, pero luego habla como costeño, luego en un momento se pone a hablar en cubano, eso es una cosa, pero bueno, creo que el resultado final, la verdad es que sí, es bueno, y es una película que bueno, es histórica, en el fin español, y que a mí desde luego me dio un empujón como actor muy importante. Te quiero preguntar por tus reflexiones sobre dos deportes que no son deportes mainstream en España, uno es el boxeo y el otro es el rugby, del rugby has dicho que es lo contrario al fútbol, donde siempre hay una estrella que destaca, te leía una cosa que decías, en el rugby la mayor parte de los jugadores no tocan el balón, están todo el tiempo trabajando para que el equipo adquiera ventaja, y digamos, reivindicabas esa filosofía del rugby, y en el caso del boxeo reflexionaba sobre es un mal boxeador el que trata de noquear en el primer asalto, es un deporte mucho más mental que físico, hay una cosa, cada uno tenemos unas, yo tengo un físico que es el que es un tío grandón y a mí, yo empecé a jugar al rugby muy de chaval, luego metí a mi hermano, y yo lo que aprendí en el rugby es una cosa, el rugby es un deporte esta famosa frase es un deporte de villanos jugado por caballeros en contraposición con el fútbol que es un deporte de caballeros jugado por villanos, en el rugby es cierto que a ti te enseñan que eres pieza de un equipo, hay un dato, ahora se está perdiendo con el profesionalismo, pero todavía se mantiene a nivel selecciones nacionales, tú en las selecciones nacionales verás que ninguna camiseta lleva el nombre del jugador, tú llevas un número, tú eres el 1, el 5 o el 15, pero no pone tu nombre en la camiseta, porque tú eres un jugador de Francia, de España, de Nueva Zelanda, de Italia, luego te inculcan una serie, quizá por ser un deporte donde el contacto es brutal, es muy limpio, y eso se basa también en que te enseñan un respeto sacrosanto a las decisiones del árbitro, no verás a nadie fingir una lesión en un partido de rugby, es una cosa muy marciana, y no verás a nadie discutir una decisión del árbitro, entonces yo creo que son valores que son muy trasladables al cuerpo social, es decir, bueno, si aceptamos unas reglas de juego y esas reglas están bien definidas, tenemos que ir todos a favor de estas reglas y aceptarlas y mantenerlas y defenderlas, y luego esa conciencia de que tu esfuerzo sin el esfuerzo de tus compañeros no sirve, no hay, por supuesto hay grandes estrellas del rugby, pero no hay un jugador de rugby que te gane un partido, y tú peleas durante 90 minutos y es una pelea física, es una pelea muy dura y cada vez más porque la evolución de las técnicas de entrenamiento y la morfología de los jugadores ya no tiene nada que ver con cuando jugaba yo, y ahora sería un enano, son enormes y fuertísimos, es una lucha constante, se juega en todo el campo, peleas y peleas y peleas y como tú dices, hay veces como un delantero o ciertos puestos no llegan a tocar el balón y no les importa, pueden hacer un partido magnífico porque lo que están haciendo es empujar, ganar situaciones de ventaja para que luego ese balón lo jueguen otros jugadores y anoten, yo creo que es un deporte maravilloso, es un deporte que recomiendo fervientemente, creo que para los niños es, los niños además cuando empiezan a jugar al rugby ahora juegan al tocata que se dice que sin placajes sin contactos pero ya van aprendiendo esos valores ya van aprendiendo a funcionar en función de sus compañeros a trabajar en equipo y a suprimir veleidades y divismos porque realmente no funcionan en el campo de juego. En contraposición con esto está lo otro que es el boxeo que todo lo contrario es el individualismo llevado a su máxima experiencia o sea, no hay nada más desolador más terrible más exigente y más brutal que la soledad de un boxeador en un ring. Yo no, yo soy un, a mí me gusta el boxeo, he practicado boxeo de manera aficionada o como entrenamiento porque creo que es un entrenamiento muy completo. Yo le encuentro ciertos valores que tienen mucho que ver quizá con mi formación cultural. No recomendaría a nadie que se haga boxeador profesional. No creo que sea sano para la cabeza que te estén dando puñetazos en la cabeza pero sí le veo una mística conocido, he estado rodeado de muchos boxeadores y es la mística del luchador. Hay una cosa que yo en Alacrae Enamorado que es una novela que yo publiqué en 2009 y que es versa sobre esto. Ahí va yo de profeta, yo me hablaba del auge de la extrema derecha y de los fascistas con chaqueta y corbata en esa novela y me decían no hombre, no, están ahí. Pero bueno, volviendo al boxeo, ahí lo cito, la primera narración de un combate de boxeo además pero muy minuciosa y fascinante está en la Iliada, es un combate entre un griego y un troyano que además Homero caracteriza a uno de una manera que sería absolutamente trasladable, llega a decir literalmente que es un presuntuoso un bocazas, que podría ser un alí, o sea es un tipo que presume de su habilidad y se juega en una crátera y no sé si es un ánfora de vino. Está ahí, la pulsión de la lucha está en el ser humano. Luego hay una cosa que está clara, el boxeo siempre ha estado vinculado a extracciones muy populares. No hay no hay gente de niños bien, clase media alta que se hagan boxadores. Tú sales de la miseria con tus puños. Entonces en España esa cosa siempre se compartió o estuvo en puja con el toreo pero en otros países como Inglaterra o como el Reino Unido o Estados Unidos si tú eras negro o blanco pobre pues una de las posibilidades que tenías de no morirte de hambre era hacer boxeo. Así que hay una épica de working class hero en muchos boxeadores que a mí también me llamaba mucha atención. Antes hablabas de viajes cuando hablábamos de Perlita Durango hay uno que os lleva a la Antártida tu hermano y a ti para hacer santuario con el barco de Greenpeace háblame de esto. Bueno eso es una cosa maravillosa que nos sucedió que fue una yo ya había ido con Greenpeace al Ártico arriba en otra campaña y bueno Greenpeace quería hacer una campaña con mucha más repercusión a nivel mundial entonces surgió la idea de invitar a mi hermano a través mí contactaron con Javier Javier por supuesto se sumó Javier es un tipo muy preocupado por esto y mucho más siempre ha estado porque es un tipo muy inteligente pero mucho más de que tiene niños y eso es otro tema como la actualidad desplaza la actualidad de los relatos o desplaza las prioridades esta pandemia pasará y pasará en un año o en meses bueno no lo sé yo no sé pero pasará lo que no va a pasar es la emergencia climática y eso va a matar mucho más gente que el coronavirus nosotros Greenpeace nos contactó nos ofreció la posibilidad de colaborar en esta campaña usando a Javier para tener más repercusión internacional y nos vimos embarcados en un rompehielos un antiguo rompehielos ruso que es uno de los barcos de Greenpeace el Arctic Sunrise y nos fuimos al mar de Vedel en una campaña que era a la vez científica esto era muy interesante porque estaba a bordo a bordo del barco había un montón de científicas mayoritariamente científicas mujeres que se dedicaban a a cosas muy diversas a investigaciones muy diversas y iban con un mini submarino para documentar fondos en la Antártida y fue una maravilla fue una experiencia maravillosa yo bromeaba con Javier y decía menos mal que no subimos en este barco a los 19 años porque no hubiéramos hecho otra cosa en la vida maravilloso desde aquí un abrazo y mi apoyo siempre y mi admiración a las tripulaciones de los barcos de Greenpeace que son por supuesto hay una marinería profesional pero es una gente que trabaja por Greenpeace porque cree en lo que dice Greenpeace pero luego hay voluntarios y voluntarias gente joven en cualquier barco hay 15, 14, 20, 19 nacionalidades distintas son gente que se embarca durante meses gente que se embarca a sitios como el Ártico o la Antártida a hacer maniobras en cubierta y navegaciones que entrañan un peligro físico real y lo hacen por unos ideales que yo creo que todos deberíamos compartir que es salvar este planeta o sea no tenemos no hay un planeta B así que ya te digo yo creo que esto del coronavirus esperemos por las vacunas o por lo que sea pero pasará como han pasado todas las pandemias en la historia volvemos a la periodicidad de las pandemias pero lo que no va a pasar como no nos pongamos serios y manos a la hora con eso es la emergencia neumática vamos con Bongo Blanco hablábamos cuando llegabas antes de que se encendieran las cámaras de que hay una edición latinoamericana decías ¿por qué hay dos libros? porque está la edición de Fondo de Cultura Económica esta es la española de Plaza de Janés una edición maravillosa va por la sexta edición ha sido premio Espartaco cosa que me tiene muy orgullosa la semana negra de Gijón y esta es la de Fondo de Cultura Económica que me gusta por varias razones también estoy enamorado de esta por supuesto pero esta me gusta porque para mí es un fetiche de Fondo de Cultura Económica todos los libros que yo utilizaba la mayoría de los libros que yo utilizaba en la Universidad de la Fondo de Cultura Económica y luego porque es una edición popular es una edición muy barata para que el libro pueda llegar a la mayor posibilidad de gente en Latinoamérica aquí te metes con un tema que es crucial para entender la historia de España pero del que nunca se ha hablado es decir los americanos que tienen esa virtud los estadounidenses digamos de hacer terapia con su propia historia no han dejado de hacer una producción literaria cinematográfica y cultural en general sobre lo que representa sobre lo que representó la esclavitud sobre las derivaciones que eso tiene en el presente sin embargo pocos saben en España que la esclavitud era una realidad en el siglo XIX una realidad promocionada por la iglesia y por la corona que algunos de algunos apellidos muy importantes en la política de de hoy en día tienen que ver están vinculados con antepasados que hicieron buena parte de sus fortunas con la esclavitud ¿por qué decides meterte en esto? además apartándote de algo que te he leído es como querías acabar con el mito del bandido los bandidos siempre han sido tratados muy bien por la literatura y por el cine el mafioso termina convirtiéndose en un personaje entrañable tú aquí quieres tomar como cierta distancia y presentar a un esclavista como un esclavista bueno no tanto el bandido como la función vamos por partes ¿por qué llego yo a esto? yo llego a esto porque yo como licenciación historia yo leo mucha historia entonces yo leyendo una monografía que no hablaba para nada del esclavismo o muy tangencialmente una monografía sobre la burguesía catalana durante la revolución industrial veo una nota pie página que pone Pedro Blanco el gran negrero malagueño entonces me encendieron todas las alarmas digo vamos a ver yo he dedicado 5 años de mi vida y yo si iba a clase a mí no iba a dejar malavaca no me daban los másteres en Harvard iba a clase yo no sé quién es este señor ¿cómo puede ser esto posible? entonces me pongo a leer y me encuentro con este personaje fascinante que tiene una novela previa maravillosa que se llama El negrero de un español Lino Novas Calvo que se exilió en Cuba en los años 30 y que es una novela fascinante que aborda el personaje desde otro lado pero yo la recomiendo es una gran novela pero bueno yo me pongo a investigar sobre este señor y entonces me encuentro yo creo los libros te encuentran a ti yo creo que todos los que escribimos escribimos para entender no para explicar sino para entender luego si tú ese proceso ayuda a otros a entender pues miel sobrejuelas yo tenía en la cabeza reflexionar sobre el mal el mal absoluto como puede haber personas que vivan haciendo el mal absoluto y otras sufriendo el mal absoluto entonces me encuentro por casualidad con este tipo me despierta la curiosidad y me encuentro con una figura de un monstruo perfecto canónico el mejor de los monstruos el monstruo que reúne todas las monstruosidades posibles en un ser humano un señor de Málaga del Perchel y digo y ese monstruo además se proyecta contra un forillo que es perfecto que es el mundo de la esclavitud de la trata de esclavos bueno si quiero hablar sobre el mal no hay nada más malvado ni más perverso ni más desigual que la relación que hay entre un amo y un esclavo me pongo a investigar Ebe como tú dices y ahora entraremos en eso no hay que hacer una investigación en arcanos archivos hay mucha monografía histórica esto está muy documentado en el círculo académico lo que pasa es que es un debate o una información que se le ha hurtado al gran público y ese es uno de los éxitos de Mongo Blanco que la gente dice ah demonios o sea que éramos esclavistas no éramos esclavistas no fuimos de los más grandes de los esclavistas pero bueno entonces yo me pongo a investigar y siempre con la idea de reflexionar sobre ese mal absoluto y entonces se me aparece una cosa que me fascina que es no existe el mal absoluto o quiero decir existe el mal absoluto pero tiene como condición sin ecuano tiene que ir ayudado o apoyado o sostenido por la banalidad del mal concepto de Anahein tú no puedes mantener una atrocidad ya sea el esclavismo ya sea la precarización neoliberal ya sea el racismo tú no puedes mantener una atrocidad contra millones de personas en el tiempo sin la participación cómplice de millones de personas entre comillas normales y entonces ahí me pongo a investigar y efectivamente descubro toda esta élite aristocracia élite económica esclavista española de la reina los reyes para abajo pero hay un dato que yo desvizo en la novela que me parece muy ilustrativo lo que te cuento las expediciones negreras se financiaban por venta de participaciones mandar un barco a África por negros tenía un coste esos negros sabía que se compraban se compraban normalmente con mercancías pagando mercancías que era muy raro el pago en efectivo esas mercancías eran mercancías que se compraban al por mayor en Cuba o en Europa y que solían ser además lo que los negreros llamaban la Santa Trinidad que era ron, pólvora y mosqueta lo necesario para mantener todo ese interland en una guerra permanente porque la guerra era la fuente real de la de esclavos y había que contratar una marinería para ese barco había que equiparlo bastimentos, etc. bueno, mandar un barco tenía un coste ¿cómo se sufragaba? vendiendo participaciones por supuesto había grandes negreros grandes esclavistas que ellos solo sufragaban en una expedición pero está documentado porque la trata de esclavos está muy documentada porque fue legal durante muchísimo tiempo que el 50% de esas expediciones se sufragaban con 20 participaciones al pueblo al común o sea, si tú y yo viviéramos en La Habana en 1827 seguramente seríamos esclavistas de una manera u otra poseyendo esclavos directamente o participando de cualquier actividad económica porque cualquier actividad económica se hacía a través de los esclavos entonces ¿qué pasa con la esclavitud? que la esclavitud era el gran negocio de la época no había nada más rentable que la trata de esclavos entonces ahí entra el concepto de la banalidad del mal si tú eras un tipo que tenía una tienda de abarrotes o una costurera que te habían funcionado bien los encargos o un tabernero que habías ahorrado tus pesitos decías ¿dónde pongo yo mi dinero que me dé más retorno? en comprar negros con mis abarritos puedo comprar dos porque los negros eran caros puedo comprar dos uno lo vendo y recupero y gano y otro que trabaje para mí con lo cual la Habana se convirtió Cuba las Antillas españolas se convirtió en una especie de Atenas en las cuales la gente se dedicaba a la vida política a la vida social porque realmente no trabajaba nadie nadie que no fuera un esclavo y eso tiñó todas las relaciones sociales no solo en las Antillas sino también en España el kit de la cuestión es como te he dicho que todo el capitalismo tiene varias leyes de hierro una de ellas es que el dinero siempre se escurre como agua buscando los espacios de máxima rentabilidad y otra es que cada vez se concentra en menos manos la concentración de riqueza entonces cuando la trata de esclavos era el negocio más rentable del mundo en su momento del mundo a ambas orillas del Atlántico por supuesto toda la gente que tenía dinero quería participar de ella así que la reina regente María Cristina de Borbón y su marido Morganático Agustín Fernando Muñoz duque de Rianzares eran los mayores propietarios de esclavos de la isla de Cuba tenían el mayor ingenio eran socios inversores en expediciones negreras el arzobispo de Toledo colocaba parte de las rentas del arzobispado en las expediciones negreras con la iglesia ya sabemos que siempre tiene muy buenos argumentos tienen una dialéctica florida entonces el tipo decía que bueno por mal que vivieran como esclavos en Cuba estarían bautizados y eso sería mejor que vivieran libres pero paganos en sus junglas pero debajo de esta gente estaban todas las diputaciones provinciales diputaciones provinciales pero además la de Alicante la de no sé la que se te pueda ocurrir del interior sin puerto de mar sin ningún vínculo con el comercio marítimo o la trata de esclavos ponían su dinero en esto el volumen y la riqueza que generaba la trata de esclavos es tan grande que está en la acumulación originaria de capital de todas las industrializaciones españolas y del gran urbanismo del 19 de España el Eixample de Barcelona no es más que la inversión en bienes e inmuebles de la riqueza de los negreros cubanos en la calle Goya todavía está el palacio del marqués de Argudín que se puede visitar eso está hecho con dinero de la trata cubana este de Argudín era un gran negrero Antonio López y López marqués de comillas palacio de comillas era un negrero furibundo y no solo un negrero furibundo sino que además era el anfitrión habitual en sus vacaciones del rey Alfonso XII que también por supuesto participaba de todos estos asuntos Eusebi Güell el palacio Güell de Barcelona el mecenas de Gaudí era hijo de Joan Güell Joan Güell fue uno de los más grandes negreros de Cataluña entonces la banca Pastor la crea Manuel Pastor que era un negrero un negrero cubano multitud de bancos multitud la bolsa de Barcelona se crea por los negreros catalanes de Cuba para escapar del control de la bolsa de Madrid entonces a nosotros nos han contado el cuentito de que los negreros siempre eran otros que los negreros eran los holandeses los ingleses por supuesto que fueron grandes negreros claro que lo fueron pero la participación española en la trata de esclavos es yo creo especialmente sangrante porque además los españoles el periodo de oro de la trata española que es la primera mitad del siglo XIX y es el periodo de Pedro Blanco es justo cuando la trata se convierte en ilegal para el resto del planeta en España por presiones de los británicos el gobierno de Espartero bueno el gobierno de Fernando VII primero abolió en 1837 la esclavitud y la trata de esclavos en la península pero la mantuvo en las Antillas en Cuba hasta 1886 España es el último país europeo y penúltimo del mundo en abolir la esclavitud por intereses que van desde la corona a todas las élites económicas todas eran partícipes de este gran negocio así que mientras en España se había abolido 50 años antes se mantenía en Cuba y en Puerto Rico porque también por ejemplo los negreros cubanos eran los grandes financieros de la corona en la época de Pedro Blanco los grandes financieros del ejército isabelino contra las carlistadas entonces a nosotros nos han contado que siempre eran los otros que siempre eran los otros los negreros evidentemente esto se puede explicar de una manera muy sencilla yo no pude estudiar la guerra civil o el franquismo hasta que llegué a la universidad las grandes riquezas de este país tienen su origen para mí en dos cataclismos históricos y morales uno es no el colonialismo sino el esclavismo del XIX y otro es el franquismo casualmente son dos cosas que nunca estudiábamos yo en el bachillerato me cansé de estudiar Amadeo de Saboya que era un señor que era un coñazo que estudiaba Amadeo de Saboya pero yo sabía mucho de Amadeo de Saboya pero yo cuando me decía oiga pero esto de la guerra civil esto sería como para echarle un ojo una cosa no, pero no hay tiempo tuve que llegar a la universidad para que me contaran cosas de la guerra civil para acceder a bibliografía de la guerra civil pues con esto pasa lo mismo simplificando un poco las élites deciden los gobiernos tradicionalmente o así lo han hecho en este país durante siglos y los gobiernos deciden los planes de estudio así que aquí se estudiaba lo que querías y claro cuando tú tiras de la nómina de negreros pues aparte de los Borbón te salen los Goitisolo los Vidal Cuadra los Mas el tatarabuelo de Artur Mas Artur Mas colgó el timón del barco negrero de su abuelo en su despacho pues debería estar orgulloso del barco de Joan el Pigat el pecoso Mas el negrero de Torre de Embarra bueno y luego nombres que están en el IBEX 35 y en el Congreso de Diputados que están directamente descendientes de élites negreras cubanas hay una cosa al hilo de esto el otro día leía un artículo que explicaba que habían hecho un estudio en Italia en Florencia que documentaba que los 600 apellidos que detentaban el poder en 1450 son los 600 apellidos de las familias más ricas hoy en día en Florencia y de repente había uno que enlazaba con otro artículo que decía bueno eso no es nada si te vas a Inglaterra los 1200 apellidos normandos estamos hablando del año 1016 la invasión normanda siguen siendo los tipos más ricos de Inglaterra bueno esa pervivencia de las élites es la que explica que nosotros se nos haya hurtado un debate público sobre la esclavitud con este libro pero pasa una cosa a mí con este libro me va a pasar una cosa muy curiosa esta edición de plaza tiene ya casi dos años entonces yo saco este libro maravilloso funciona muy bien en España porque entre otras cosas yo hago un gran tour y lo presento en muchos sitios y le explico a la gente les digo yo empezaba siempre en mis presentaciones si yo os digo esclavitud ¿en qué pensáis? pues el 90% de la gente pues Punta Quinte el algodón Luisiana entonces cuando tú les explicas que al mismo tiempo y del mismo tamaño igualmente dotados de esclavos igualmente cruelmente tratados que esas plantaciones que todos tenemos en la cabeza por Hollywood eran los cañaverales los ingenieros de azúcar de Puba y Puerto Rico y esos eran todos de negreros y esclavistas españoles todo el mundo le echaba las manos a la cabeza también hay que entender que el momento este de oro de la trata que yo retrato en mi novela de la trata española insisto es el momento en que se convierte en ilegal y como cuando conviertes en algo ilegal pasa un proceso muy curioso la mercancía en este caso los seres humanos en origen se abarata mucho pero es muy cara el destino tú podías comprar un ser humano por 20 dólares en mercancía por mayor insisto en África pero si lo ponías en el muelle de la caballería de la Habana o las bóvedas de Cartagena de India o en Louisiana costaba entre 380 y 450 dólares son rentabilidades muy parecidas al mundo de la droga entonces me pasó una cosa muy curiosa yo hago el libro en España lleva una vida maravillosa funciona muy bien me contacta fondo de cultura económica me ofrece publicarlo de Latinoamérica y yo digo sí y me manda en su edición y yo la reviso y mientras la reviso resulta que está sucediendo todo el asunto del Black Lives Matter y entonces el libro no solo descubro gratamente que me sigue gustando mucho me parece una magnífica novela en muchos aspectos sino que de repente digo claro pero si es que esto va de esto esto estamos hablando o sea esta novela te va a dar las claves del origen del racismo no existe el racismo biológico nadie es biológicamente racista el racismo es un constructo nos convierte en racistas y nos convierte en racistas con un propósito muy claro y es muy curioso si tú estudias la evolución del esclavismo en la historia de la humanidad en diferentes culturas ves que no siempre o durante la mayoría incluso del tiempo no estuvo vinculada al color de tu piel tú podías ser esclavo por muchas cosas y podías ser blanco como la leche pero el racismo moderno es un constructo ideológico para justificar este esclavismo para justificar una situación absolutamente de desigualdad entre seres humanos cuando tú quieres explotar hasta la muerte a un ser humano o quieres exterminar en el caso del holocausto nazi lo primero que haces es despojarlo de sus rasgos de humanidad cosificarlo animalizarlo y eso es lo que ese proceso es el que explica este asunto del Black Lives Matter es una herida es algo supurante es una llaga que no se ha curado en ninguna sociedad tú decías antes los norteamericanos que tienen esta cosa de hacer sí, es verdad yo no se la niego y aparte creo que es muy de admirar pero también pasa una cosa que es que el porcentaje de población negra en Estados Unidos no tiene nada que ver con el porcentaje de población negra en nuestro país por eso han revisitado este asunto y en España es una cosa que está pendiente entonces cuando yo leía Mongo Blanco mientras derribaban estatuas y decía claro qué pertinente es esta novela entonces porque te va a dar los argumentos y te va a explicar por qué y para qué qué función intelectual y qué función económica y política tenía crear racismo convertir a la gente en racista y luego además ahí enlaza con otra cosa que es este asunto de las memorias las memorias individuales y las memorias históricas y colectivas yo soy un ferviente partidario del derribo de estatuas me parece muy sano porque esas estatuas no hay que perder de vista que son otro constructo esas estatuas las ponen las élites burguesas del siglo XIX no hay ninguna anterior al siglo XIX para crear un relato de nación yo recomiendo mucho Mater Dolorosa de Álvarez Junco para quien quiera informarse cómo se construyen estas cosas y quizás ese relato ya no sirve a la mayoría de las sociedades así que está muy bien que se derriben la mayoría además no son grandes estatuas no son esas obras de arte pero bueno para los bien pensantes que se horrorizan porque se pueda derribar alguna cosa si no las vas a derribar por lo menos resignificalas por una placa que diga este señor el magnífico señor don tal fulano de cual que hizo esto y que hizo lo otro y pones a dar una placa que diga y que hizo toda su fortuna traficando con seres humanos para que esa información también esté a disposición de quien se acerque a ver las placas de las estatuas yo creo que estamos viviendo un momento a nivel mundial fascinante terrible como son todos los momentos de crisis y de cambios catastróficos en el término catástrofe griego pero en el cual por fuerza se va a tener que revisitar y reformular muchos relatos no ya personales no ya del día a día de cada ser humano enfrentado a esta pandemia sino de las sociedades lo que ha pasado en Estados Unidos se explica realmente por el Black Lives Matter eso es lo que ha decantado las elecciones en Estados Unidos creo yo entonces hay relatos que ya no 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 aguantan el más mínimo aproximamiento crítico que no aguantan el más mínimo examen todos esos relatos nos toca a nosotros reformularlos esa es la función de la historia yo no creo que la historia antes hablábamos fuera de cámara si es la única ciencia social yo creo que es difícil realmente si te atañes a la definición canónica de lo que es un hecho científico la historia no es ciencia es difícil puedes documentar pero desde luego lo que no es lo que no debe ser nunca es mitología la labor de un historiador no puede ser retorcer la historia para apuntalar ideologías actuales hay que huir de ese vicio del presentismo de reinterpretar hay una cosa muy curiosa que pasa mucho en la novela histórica de nuestro país que ha sufrido un boom en los últimos años que son todos realmente la inmensa mayoría de esas novelas son como una vuelta al mundo de raza y de alba de América dicen oiga pero vamos a ver bien documentadas algunas de ellas otras pésimas pero hay como una voluntad de ensalzar y eso sí que es un error que se puede eliminar y se debe eliminar yo desconfío tanto de quien ensalza la historia por sistema como de quien desconfía o denigra de la historia por sistema la historia no es buena ni mala es hay que documentarla y cuanto más aparato documental aportes más posibilidades hay de llegar a un consenso o a una conclusión común sobre un hecho histórico aquí porque aquí creo que se abre un debate muy interesante creo que hay dos dimensiones la historia como ciencia aquí hay o sea creo que estoy de acuerdo contigo cuando Engels en la tumba de Marx dice Marx es a la historia lo que Darwin a la biología hombre pues a lo mejor no tanto pero es verdad que hay digamos una ciencia de los historiadores que tiene una metodología determinada una consulta de fuentes rigurosas digamos una ciencia social que yo creo que es digamos la más potente de las ciencias sociales el resto de las ciencias sociales son marcos teóricos para entender la historia la economía la sociología la ciencia política pero luego por esto que decías que esto si me parece preocupante desde el presente entendiendo que la política es un combate contra la historia el problema del relato porque en esto que tú contabas del derribo de estatuas te puedes encontrar a representantes de millones de ciudadanos negando en sede parlamentaria que los conquistadores españoles eran esclavistas y poniéndose a hacer como tal incluso justificándolo diciendo bueno pero es que en esa época se vivía de otra manera el trumpismo es la última expresión del relato más eficaz es como cuando decía lo de make America great again y había algunos periodistas muy cachondos que se iban en un meeting de Trump de Trump diciendo pero cuando o sea cuando fue América mejor que ahora entonces es divertidísimo la respuesta porque ninguno es capaz de dar una respuesta coherente de en qué momento América era mejor que en este momento sin embargo como relato era enormemente potente entonces aquí que yo creo que tú lo consigues con la novela hay una pelea política que nosotros siempre tenemos más difícil porque tenemos que ser rigurosos con el pasado de interpretación o sea que en esto los americanos son la leche o sea ellos son capaces de convencerte de que la batalla crucial de la segunda guerra mundial es el desembarco de Normandía claro que es como dices ya el 88% de las bajas alemanas fueron en el frente esto es pero dices ¿cómo combates tú con historiadores rigurosos que unos tipos tengan una industria cultural la potencia de Hollywood a la hora de crear relato pues es es que esto habría que llevarlo al cine porque mucho más potente tú decías hay muchas monografías hay mucho trabajo de historiadores rigurosos sobre la esclavitud en España pero si se consigue que se haga una serie en la que cientos de miles de jóvenes ven esto eso tiene más eficacia a la hora de que la gente sepa de que se puede sentir orgullosa y de que no que digamos todo se hará pero lo que pasa ahí acabas de dar con la clave y esto es un debate que yo creo que nos lleva a categorías mucho más amplias vamos a ver estar orgulloso estar orgulloso es una emoción es una emoción irracional normalmente el orgullo no se basa en cosas racionales el orgullo tiene mucho que ver con lo emocional la pasión el problema que estamos en esta pelea por el relato es que de un lado intentamos hacer honor a los hechos a los datos retratar fielmente algo y del otro lado vale todo vamos a ver hay una cosa que está clara desgraciadamente o yo lo veo así desgraciadamente la única revolución global que triunfó en las décadas pasadas fue la neoliberal eso el sistema neoliberal no se sostiene sin enriquecer muchísimo a unos muy pocos a base de empobrecer y aplastar a muchísimos millones de personas pero como dueños que son de los emisores de relato ellos han conseguido que muchos de esos millones de personas que viven precarizados y empobrecidos se sientan partícipes de un modelo exitoso ¿cómo se consigue esto? pues esto se consigue desprestigiando la ciencia y desprestigiando la verdad vivimos en una época en la que la verdad ya no tiene valor pues si esto sale has visto Years and Years cuando hay uno que defiende abiertamente que la tierra podría ser plana y uno que dice pero ¿cómo va a ser plana? y otro le dice yo no te digo que sea plana solo te digo que abras tu mente y que entiendas que puede haber otras perspectivas que es como decir ¿qué coño es esto? claro pero eso eso no se podría llevar a cabo en una en una época dominada por el conocimiento científico o por la pasión técnica o por el progreso quizás en la época de la ilustración o en principios de la industrialización del 19 era mucho más difícil también es verdad que en aquella época eran unas élites las que creaban a las que se circunscribía el conocimiento pero digamos el problema el problema esencial del mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo en el que vale todo en el que puede llegar un tipo y decirte y que tú le digas es que eso que usted dice no es verdad y él diga bueno es mi verdad es que la verdad no es su verdad o mi verdad la verdad es la verdad y la mentira es la mentira a partir de ahí y eso Trump es el epítome de eso pues todo vale todo vale y tú entonces yo asisto pasmado a relatos sociales e históricos que dices son infumables intragables no están más que basados en mentiras pero que son muy aplaudidos ¿por qué? porque gran parte de la gente que se ha quedado arrinconada a la que han dejado tirada o que se siente abandonada por el sistema neoliberal ha sido captada para una irracionalidad para un modo de pensar irracional les ponen culpables delante suelen ser pues gente más pobre que ellos los inmigrantes los no sé qué los no sé cuántos y les alivian hay una cosa que yo siempre el fascismo es por supuesto reptiliano es irracional el fascismo es la vertiente política del neoliberalismo es el brazo político del neoliberalismo y siempre se basa en mensajes reptilianos que van a tu estómago van a tu cuando tú has perdido la fe en un modelo porque ese modelo te ha dejado tirado porque has quedado fuera de los beneficios del modelo te sientes perdido te sientes confuso y ahí es donde abres tus oídos y abres tu sensibilidad a escuchar cosas irracionales que en el año 2020 haya gente por ahí diciendo que la tierra es plana eso es un fracaso educativo a nivel global que haya gente diciendo que nos meten los chis en una vacuna pero no cualquiera que es para decirle oiga imbécil usted ha visto el tamaño de la batería de su teléfono móvil usted cree que se puede meter un chis en una vacuna bueno pues calan esos mensajes calan y eso cala porque hay millones y millones y millones de personas que están asustadas y confusas pero esos mensajes que son los más fácilmente ridiculizables es decir cualquiera puede ridiculizar a Miguel Bosé ya ya pero que es que ponte un telediario ponte un telediario en el que te hagan una escaleta que te digan el problema de la ocupación es el gran problema de la vivienda en España y después de esto los menas que violan a mujeres españolas eso tiene una potencia de relato y luego con esto de las emociones es como claro es que la política es el arte del combate de las emociones los que participan en un ejemplo mítico en el asalto del palacio de invierno no están pensando en el materialismo dialéctico no, no, no por supuesto hay una emoción entonces ahí si los instrumentos para combatir a los que no tienen ningún tipo de escrúpulos porque nosotros al menos aunque asumas que la emoción es un ingrediente del éxito político imprescindible pues tratas de que lo que dices sea verdad es decir no se puede mentir aunque se trate de emocionar pero cuando tienes enfrente adversarios que viven cínica como no creen además en absolutamente nada entienden que la mentira es un instrumento político tan legítimo como cualquier otro entonces es muy difícil es muy difícil y es una dialéctica que está presente en la historia desde el maniqueísmo desde Aura Mazda hasta ahora siempre va a haber una lucha entre la luz y la tiniebla entre la verdad y la mentira desgraciadamente hay periodos muy identificables en los que la mentira se hace absolutamente con el poder ¿cómo se erosiona esto? pues yo creo que esto se erosiona o como se devuelve preeminencia a la verdad pues solo desde la educación y desde la cultura y desde medidas prácticas que realmente afecten para bien a la gente que desmonten lo visceral lo reptiliano lo violento de estas mentiras y que dote a la gente de herramientas de supervivencia cuando tú no te sientes con el hágago al cuello eres menos permeable a un discurso de odio completamente pero es una lucha eterna hay una tú sabes yo soy muy fan de estas grandes frases de la historia porque para cada una existe otra contraria que es igualmente brillante entonces para esa de quien no conoce su historia está condenado a repetirla que la atribuyen a 40 o 60 personas distintas hay una de Hegel que es muy identificada que es de Hegel que a mí me fascina que dice lo único que nos enseña la historia es que nunca aprendemos nada de la historia bueno pues en eso estamos y esa es la dialéctica permanente del mundo del mundo en el que vivimos esa es la lucha en la que no debemos cesar cada uno con las herramientas y con las armas que tengamos yo intento pues desde mi trabajo como actor o como escritor pues sumar en ese aspecto estamos en una rueda de reconocimiento ya ya estamos llegando al final yo te suelto nombres y con 5 o 6 frases tú los describes empiezo por Alex de la iglesia bueno de Alex hemos hablado antes pues Alex es un genio es una enciclopedia y es alguien que tiene desde el punto de vista de un creador de la creación tiene algo inestimable que es la originalidad del autor del que hace cosas que nadie más hace o que nadie hace como él Javier Bardempo mi hermano mi mejor amigo mi hermano pequeño mi mejor amigo y sin embargo pensé a ser más joven que yo mi maestro en muchísimas cosas Pilar tu madre mi todo mi referente yo parto de la base de que casos patológicos aparte todos queremos mucho en nuestras madres yo a mi madre la quiero por ser mi madre y por todo lo que ha hecho por nosotros siempre pero es que mi madre aparte la admiro mucho como ser humano para mí es un referente de muchas cosas tiene una fortaleza y una capacidad de lucha y de no rendirse y de una coherencia en perseguir lo que cree que es justo que yo la envidio porque no creo que la tenga ¿Tu tío? Mi tío yo no lo traté mucho mi tío para mí es una figura a la que he llegado a la que he llegado casi lo traté un poco de chaval pero no no tuvimos nunca mucho roce pero es una figura a la que he llegado luego a través de su cine y a través de una aproximación más intelectual y me parece que es una de las de los grandes nombres de nuestro cine en un momento en que era muy difícil hacer cine para mí Muerte de un ciclista es una película absolutamente moderna Calle Mayor es una película increíble me parece un genio Me queda ya solamente el cuestionario ¿Qué libro recomendarías leer a todo el mundo aparte de El mango blanco o el nuevo que estás preparando que no podemos contar nada todavía? No sé yo soy fatal para estos cuestionarios no soy incapaz de quedarme con un libro yo recomiendo leer leer porque leer de verdad y más en estos momentos es un refugio de humanidad lea lo que usted quiera pero lea en cualquier libro hay algo bueno y rescatable aparte creo que vivimos en una rueda de hámster fíjate siendo yo actor ¿no? de la red social del audiovisual del contenido que ya sale hoy y ya es viejo mañana bueno cualquier libro que haya pasado el filtro de los años es un clásico y es por tanto una decantación de lo mejor del ser humano y acercarse sin miedo a los clásicos mira voy a decir una cosa que puede sonar hasta 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 alguna pero grullada lean el Quijote yo tuve la suerte de leer el Quijote de mutuo propio sin que antes de que me lo mandaran en el colegio y es de los libros más divertidos que existen o sea yo he llorado de risa con el Quijote lean el Quijote estoy de acuerdo yo lo me obligaron a leerlo en el instituto y ahí como o sea o te obligan a leerlo y no sé qué pero luego en 2018 cuando nacieron mis hijos que tenía que ir todos los días a hacer el canguro con ellos y no sé qué pues me compré un Kindle y como ahí tenía como mucho tiempo que nunca tengo tanto tiempo digo pues voy a a leer el Quijote y es verdad que es una cosa entretenidísima y que te sorprendes a ti mismo con carcajadas sabes decir esto es una cosa que se escribe en el siglo XVI y que nos que nos estemos riendo riendo de esto ¿qué película recomendarías ver a todo el mundo? lo mismo es que no sé yo soy incapaz de leerlo no sé soy muy malo para estos cuestionarios Pablo de verdad no puedo elegir una película no sé hay tantas lo he echado del culo chido bueno pues para para que no se te dé bien esto no lo terminas sí pero te podría decir 10 o 12 más no lo sé lo voy a poner más no voy a ser enamorado de John Ford de Peking cosas muy raras de Tufo no sé de las series que has visto últimamente ¿cuál te ha gustado más? te lo pongo más fácil de las series que he visto últimamente ¿cuál me ha gustado más? me ha gustado mucho Antidisturbios está bien me ha gustado mucho me ha gustado Patria pero de series fíjate sí de series sí tengo una que para mí es una piedra miliario la que cambió el juego el Game Changer que es Los Soprano te gusta la serie de televisión y es que Los Soprano mucha gente dice que es The Wire yo digo que Los Soprano ya me queda solo la última que esta ya la hago con mucha mala leche yo empecé a hacer estas entrevistas hace siete años y desde entonces se me han muerto ya unos cuantos de los que he entrevistado algunos eran viejos y otros no tanto entonces una pregunta que suelo hacer al final es una canción que recomendarías desde hace un tiempo la hago a mala leche y digo ¿qué canción te gustaría que sonara en tu funeral? porque veo que esto queda entonces a lo mejor la palmo yo antes pero aunque la palme yo antes los que habéis ido pasando por aquí que vais contando la canción en realidad condicionáis que en ese funeral habrá que ponerla porque porque ha quedado dicho yo lo que pasa es mira como yo no creo en nada o sea yo creo en la química del carbono yo una vez que me haya muerto que pongan lo que quieran me da lo mismo yo tengo yo tengo dos mira aquí sí tengo una canción que para mí es la canción yo es la canción que la puedo oír mil millones de veces y me sigue moviendo que es simpatía por el diablo de los Rolling Stones yo soy de los Stones y luego por cosas vitales yo viví una temporada viví casi cuatro años temporadas no seguidas en Brasil y la bosa la bosa la bosa no la bosa cualquier cosa pues ya solo me queda entregarte una taza pedirte que la cojas con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras pues muchísimas gracias bueno pues salud y república muchísimas gracias yissela que bonita yissela 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 yissela